Hola. Como vimos en otros seminarios, cada sistema político desarrolla sus propios dispositivos de control a partir de sus condiciones históricas particulares. Algunos de estos dispositivos se mostraron tan efectivos en su momento que fueron adoptados y ajustados por las generaciones siguientes. Nuestros sistemas políticos actuales no se inventaron de la nada, por el contrario, retomaron varios de los dispositivos de sociedades que nos precedieron. En esta presentación, revisaremos el ejercicio del poder en el feudalismo que se dio en Europa durante la Edad Media, porque varios de sus mecanismos políticos persisten en nuestros días. A partir del siglo III de nuestra era, el sistema esclavista del Imperio Romano entró en crisis por varias razones que exceden el alcance de este resumen. El centro del Imperio fue incapaz de controlar las múltiples invasiones y rebeliones de los pueblos de las fronteras. Los esclavos se hicieron cada vez más escasos y costosos. El imperio se fraccionó y los líderes locales, con cierto poder militar para enfrentar a los enemigos, se consolidaron como autoridades de su propio territorio. Los antiguos esclavos debieron entonces dedicarse a cultivar la tierra para alimentarse y vestirse con el fruto de su propio esfuerzo, entregando parte de la producción a sus amos quienes descubrieron que esta práctica podía ser ahora menos costosa que en períodos anteriores. El cambio en el sistema económico se dio especialmente en los campos, donde grandes extensiones de tierra apropiadas por los señores con poder militar eran trabajadas por sus antiguos esclavos, los cuales se convirtieron en parte de la heredad en calidad de campesinos semilibres, recibiendo desde entonces el nombre de siervos de la gleba. Por su parte, los señores feudales, amos de sus propias tierras, conformaron una clase social aristocrática que controlaba la tierra y ejercía el poder sobre los demás. Entre los campesinos pobres que cultivaban la tierra para sus señores y la clase aristocrática que presumía de nobleza, había algunos comerciantes, artesanos y constructores que iban de aldea en aldea prestando sus servicios. Estas personas no estaban ligadas a la heredad, por eso el resto de la población las consideraba gente sin dios y sin ley y las llamaba villanos. Siglos después, este grupo va a ser muy importante en el surgimiento del capitalismo. En esta sociedad profundamente dividida en clases sociales, surgió otro actor que con el tiempo controlaría gran parte de la tierra y del poder. Se trata del clero. Desde que el emperador Constantino reconoció el cristianismo como la religión oficial del imperio romano, el clero fue adquiriendo un poder enorme en Europa. Se considera que a fines de la edad media la iglesia era dueña de más de la mitad de la tierra. Los hombres y mujeres de la iglesia fueron consolidando su poder sobre los obispados, parroquias, abadías y monasterios que administraban como feudos, cobrando los diezmos de sus siervos y feligreses. La alianza entre la nobleza y el clero generó una élite particularmente poderosa que controló la sociedad feudal por diferentes medios. Del feudalismo europeo vamos a destacar tres características que nos pueden ayudar a comprender su sistema político. El predominio de la economía agrícola, la diferencia marcada entre la nobleza y los plebeyos y la dispersión del poder entre los nobles y los clérigos quienes gobernaban como amos absolutos en sus propios feudos. El control de la tierra se conseguía violentamente y se transmitía por herencia a los descendientes. De allí que el matrimonio católico, la legitimidad de los hijos, la familia cristiana, el linaje y el celibato de los clérigos adquirieran tanta importancia para la sociedad feudal. El poder se distribuyó entre los nobles y el clero excluyendo a los plebeyos quienes se mantuvieron sometidos mediante mecanismos ideológicos difundidos por la iglesia desde los púlpitos. Para mantener el control político, la nobleza y el clero aplicaron varios mecanismos que mostraron ser muy efectivos en su época. La fuerza militar, la institucionalización del vasallaje y la religiosidad católica. En primer lugar, fortalecieron sus castillos y monasterios y su capacidad militar, lo que permitía a los señores feudales defenderse y apoderarse violentamente de otras tierras. Vemos entonces que la fuerza bruta sigue siendo un dispositivo político especialmente importante en este periodo. Adicionalmente, generaron un conjunto de reglas tácitas y explícitas que se transmitían de una generación a otra a través de las costumbres, privilegiando el poder de la nobleza y el clero sobre sus vasallos. Los códigos de vasallaje exigían un fuerte compromiso de lealtad y obediencia de los subalternos a sus señores y la deslealtad o felonía podía ser castigada con la muerte. Las costumbres feudales favorecían claramente a los nobles y clérigos y cualquier privilegio que rompiera estas normas sólo podía ser otorgado por los papas y los reyes. El poder económico y político de la iglesia dio origen a un modelo particularmente efectivo de control sobre la gente que Foucault denominó poder pastoral. La iglesia proponía que toda autoridad en la tierra proviene de Dios y nadie puede rebelarse contra ella su pena de ser excomulgado y condenado al fuego eterno del infierno. La sociedad es la iglesia única y católica y todo el que sea parte de ella es un enemigo. Las personas son pecadoras desde el nacimiento y sin mérito alguno distinto al amor de Dios. Se comportan como ovejas descarriadas que deben unirse al rebaño y cumplir con su papel de someterse al pastor. Dicha sumisión implica una relación de obediencia individual y completa y es altamente valorada como una virtud, mientras la desobediencia y la rebeldía no solamente son delitos sino pecados que merecen castigos adicionales en la otra vida. Por su parte, las autoridades y los pastores se consideran responsables de lo que hagan sus ovejas, tanto de sus pecados como de su salvación. Por eso controlan las conciencias y los pensamientos más íntimos de la gente. Cada persona debe examinar su conciencia y si se encuentra falta debe autodenunciarse ante su pastor quien tiene en sus manos la salvación o la condena. La sociedad feudal fue profundamente inequitativa y su precaria economía se limitaba a la agricultura incipiente que estaba a cargo de los siervos de la cleva. Sin embargo, la nobleza y el clero que obtenían sus riquezas de diezmos e impuestos a los siervos y villanos lograron conservar sus privilegios y mantener el dominio político por varios siglos gracias a dispositivos de control tan efectivos que hoy aún se usan en nuestras sociedades. A la fuerza bruta, las clases dominantes sumaron la fuerza cotidiana de las costumbres y de la propaganda. Estos dispositivos de control atrapaban a las personas desde su propia conciencia y les impedían no solamente enfrentar la inequidad sino reconocerla como algo intolerable. En esta época no existían las escuelas, pero la gente debía asistir a la misa y aprendía desde la niñez que las desigualdades sociales eran algo natural e inevitable y que quienes se rebelaban cometían un crimen tan atroz que no solamente les hacía merecedores de la prisión, la tortura y la ejecución sino también de las penas del infierno por toda la eternidad. El lenguaje, la propaganda y las creencias irracionales se revelaron como mecanismos de dominación y control tan poderosos que aún se usan en nuestros sistemas políticos actuales. Ahora que hemos resumido los dispositivos políticos del sistema feudal, te invitamos a retomar las ideas centrales de la presentación y debatirlas de manera crítica con tus tutores.